A saber qué pasó en esa primera reunión entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué acordaron? ¿Qué se habló? ¿Cómo se reiniciaron esas conversaciones, esos diálogos, esos acercamientos? Insisto yo, insisto yo, a pocas semanas, a pocos días de unas elecciones tan trascendentales como las que vamos a vivir. Y resulta y acontece que este miércoles 3 de julio el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación venezolana para el diálogo con el gobierno estadounidense Jorge Rodríguez informó sobre la culminación de la primera jornada de conversaciones virtuales entre las delegaciones del gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Y voy a citar textualmente ahora sí el texto, el texto íntegro, el texto completo que fue democratizado por Jorge Rodríguez y también por Héctor Rodríguez al mismo tiempo apenas terminaron dicha reunión. Es importante cada palabra, abro comillas, culminamos la reunión virtual con la delegación del gobierno de los Estados Unidos donde manifestamos nuestro rechazo a las tergiversaciones que sobre este diálogo y de manera reiterada han publicado voceros del gobierno norteamericano. Advirtió en su cuenta X, insisto, lo siguiente Advertimos que siempre responderemos con la verdad Insistimos en que el diálogo debe limitarse a lo acordado en Catar y que para seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones entre los gobiernos se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad Cada palabra aquí cuenta Cada palabra aquí cuenta Y de hecho Jorge Rodríguez lo posteó con la imagen de un texto muy bien redactado Según Jorge Rodríguez, después de esta primera reunión ambas delegaciones acordaron oído al tambor Venezuela Chavistas, independientes y opositores Esto se acordó con el gobierno de los Estados Unidos a pocas semanas de unas elecciones en Venezuela y a pocos meses de unas elecciones en los Estados Unidos Porque recuerden que en los primeros cinco días del mes de noviembre hay elecciones también en los Estados Unidos Es decir, no es anodino, no es poca cosa, no es vagatela Esto que se acordó entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela Ambos, ambos teniendo como en el horizonte a corto plazo elecciones presidenciales Uno, se acordó la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones Y aquí, punto uno, quiero hacer un énfasis particular Inmediatamente Jorge Rodríguez Inmediatamente Héctor Rodríguez dijeron lo que se habló ¿Por qué? Porque hay experiencias precedentes de los otros diálogos secretos que después filtró los Estados Unidos a través de medios de comunicación diciendo lo que no es Así que inmediatamente picó adelante el gobierno de Venezuela Dos, dos, dos Mantener comunicaciones de manera respetuosa y constructivas Dos puntos que yo tildaría como fundamentales como estructurales LaIguana.tv La verdad hecha tendencia